Muy buenas a todos, este vídeo va a ser un tutorial de cómo jugar a Halo en realidad virtual de la mejor manera posible En este caso voy a hacerlo para PC VR y más adelante también subiré la versión para Standalone Así que dicho esto, vamos a ver qué os parece Bien, esto va a ser muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es Dirigiros a la descripción del vídeo, que aquí os he dejado un enlace a un grupo de Telegram Donde voy a colgar todo el material que nos va a hacer falta Clico en este enlace, le doy a abrir Y en el apartado mods VRPC tenemos que descargar este enlace que pone pack completo Halo VR Una vez descargado ya podemos cerrar aquí y podemos cerrar aquí Nos habrá quedado un archivo como este que tenemos que descomprimir Una vez descomprimido nos quedará una carpeta como esta que la voy a abrir La abro de nuevo y la voy a dejar aquí a la izquierda Bien, el siguiente paso es tener el juego Halo en el PC Este juego está descatalogado, si no lo encontráis me lo pedís por Telegram y os lo enviaré Bien, una vez tengamos el juego vamos a instalarlo Siguiente Y ahora este juego tenemos que ponerlo en C pero que no sea en Program Fills Así que voy a poner examinar En C, aceptar Siguiente, siguiente, instalar Y ahora dejamos que instale Bien, una vez instalado le damos a finalizar Y ahora el siguiente paso es abrir otra carpeta Dirigirnos a la ruta que hemos instalado el juego Yo en mi caso en el disco C Halo Combat Envolved Y la voy a dejar aquí a la derecha Bien, pues ahora el siguiente paso es muy sencillo Simplemente tenemos que copiar Todo el contenido de la carpeta que hemos descargado de Telegram Y pasarla a la carpeta del juego Reemplazar archivos Y ya está, esto sería todo Una vez hecho esto ya podríamos arrancar el juego Así que vamos a pasar al visor Bien, y una vez iniciado el juego ya estoy en Halo En realidad virtual Tenéis que tener en cuenta que este juego Tenéis que arrancarlo por OpenVR Ya que OpenXR no funciona Aquí en el menú principal Os podéis encontrar un problema Y es que si queréis pulsar las teclas No os funcionen Esto se debe a que el juego está en el escritorio En segundo plano Para solucionarlo tenemos que ir al escritorio Veis aquí tengo yo Este VR por delante Y aquí simplemente pulsar encima de la pantalla de juego Volvemos a VR Y ya está Ya podríamos seleccionar lo que son los botones Voy a ir a la configuración Aquí en configuración del sonido Donde pone aceleración de hardware Tenéis que activarlo Y donde pone sonido ambiente Tenéis que dejarlo en la opción EAX Le doy a aceptar Luego aquí en configuración de vídeo La resolución Esto tampoco hace mucho Pero aquí en donde pone velocidad de cuadros Tenemos que dejarlo en SYNVSYN Una vez hecho esto Le damos a aceptar Se pone la nueva configuración Aceptar Campaña Nueva partida Aceptar Aceptar Y aquí estamos ahora En la intro del juego Que por cierto Se ve muy bien Pero en este caso Yo voy a saltarla Su tubo está en verde Ciclo completo Como acabáis de oír El juego viene doblado perfectamente Al español He empezado por aquí Porque ahora está en el PC Me va a pedir hacer una acción Y en Uber es un poco complicado Así que os voy a enseñar un truco Para que lo hagáis de forma muy sencilla Ahora me dice Reconoce los alrededores Yo ahora mismo Por mucho que gire Tarda bastante En que me lo dé por bueno El truco está En tocar un poquito Lo que es el mouse del PC Veis Lo he tocado un momento Y ya automáticamente Me lo da por bueno Me está cargando las pilas Constantes vitales normales No hay quemaduras Muy bien señor Ya puede salir del crío tubo Y ahora voy a enseñar un poco Lo que son las mecánicas VR Que le han implementado a este juego Bien Mecánicas VR Implementadas al juego En primer lugar Tenemos 6-2 También A dos manos También podemos cambiar El arma de mano Para la gente zurda Para cambiar A arma secundaria Hay que poner la mano En el hombro Y apretar el botón de agarre También a dos manos Para saltar Es el stick Derecho hacia arriba Y saltamos Esto de aquí Hasta que os acostumbréis Es un poco coñazo Pero bueno Os acabáis acostumbrando También está incorporado El giro suave Que lo he puesto yo En los archivos del mod Que hemos bajado De Telegram Luego Si ponemos la mano izquierda En la cabeza Activamos la linterna Las armas que los enemigos Van dejando Las podemos intercambiar Poniéndoles al lado Y pulsando el botón B Y ya nos quedaría Solamente una mecánica Que os voy a enseñar ahora Que es que el cuerpo a cuerpo También funciona En VR Bien pues aquí Por mi parte Ya he terminado Halo es un juego De sobra conocido Es un juego Que marcó Toda una generación Y bueno Las dejo Con unos segundos De gameplay Bien Ya todo el mundo Puede jugar A este pedazo De juego En realidad virtual Así que nada Si os ha gustado El vídeo Darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!